La presentación del presupuesto del Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 2013. Hemos llegado ya a mediados del mes de mayo sin que se haya presentado presupuesto. Es cierto que hay un presupuesto prorrogar, presupuesto del 2012, desde el 1 de enero, automáticamente y oficialmente se prorroga el presupuesto si no hay otro presupuesto aprobado, pero entendemos que Linares debe aprobar un presupuesto en 2013, que todavía es perfectamente posible, y que ese presupuesto debería ir ya al próximo pleno ordinario, que previsiblemente debe ser el día 13 de junio, segundo jueves del mes de junio. Bien, en esta corporación solo se aprobó un presupuesto, que fue el de 2012, un presupuesto que se aprobó con los votos de PSOE y Izquierda Unida, un presupuesto del que no nos cansaremos de decir que no fue un apoyo al presupuesto del Partido Socialista, sino que fue un presupuesto que se aprobó después de cuatro meses de negociación entre ambas formaciones políticas para llegar a un acuerdo y conseguir que se aprobara un presupuesto que nosotros entendíamos progresista y así lo manifestamos y lo mandamos a todos los medios de comunicación, colectivos y asociaciones, etcétera. Por tanto, no fue un apoyo al Partido Socialista, sino una negociación y un acuerdo entre ambas formaciones políticas, pero, como decía, ese es el único presupuesto que se ha aprobado en esta corporación. El segundo, que debería ser de 2013, aún no se ha aprobado un nuevo presupuesto y, como digo, está prorrogado ese presupuesto, que, aunque entendemos que era bueno, no es el más acorde para este año 2013, independientemente de las modificaciones de crédito que se podrían hacer a lo largo del año. Pero entendemos que deberíamos hacer un presupuesto nuevo y un presupuesto negociado entre los dos partidos políticos o, ¿por qué no?, entre los tres. Y digo esto porque no debe haber excusas. Yo creo que el Partido Socialista no debe escudarse, como hace a veces el concejal de Hacienda, el señor Moya, escudarse en que no tiene un presupuesto ya acordado y que no tiene un presupuesto, entre comillas, o sea, preparado para llevar al Pleno, puesto que el Partido Socialista tenía un presupuesto elaborado. Y es cierto que hubo negociaciones con Izquierda Unida en estos últimos meses para intentar llegar a un acuerdo. Acuerdo que, finalmente, por diversos motivos, como ya se explicó, no se había llegado a ese acuerdo. Pero tanto el Partido Popular como Izquierda Unida presentaron en la Comisión de Economía sus propuestas de enmiendas, que en el caso de Izquierda Unida incluso hay un presupuesto completo elaborado, que podría ser una enmienda a la totalidad en un momento dado o no, porque podría llegarse a un acuerdo. Pero también el Partido Popular presentó sus propuestas, algunas de las cuales, ¿por qué no?, podrían ser interesantes. De lo que se trata es que no es de recibo en una situación como la que hay en el Ayuntamiento, porque seguramente si el PSOE hubiera mantenido la mayoría absoluta que tuvo las corporaciones anteriores hubiera habido ya presupuesto, más que aprobado, pero no es de recibo tampoco que en una situación como la actual el PSOE esconde el presupuesto por miedo a que se puedan aprobar las enmiendas del resto de los grupos en el Pleno. Lo democrático, lo auténticamente democrático es llevar esa propuesta y que se voten las enmiendas de los grupos políticos y las que salgan adelante muy bien y las que no salgan, pues qué le vamos a hacer. Pero entiendo que es solo democrático. Por tanto, desde Izquierda Unida exigimos al señor Moya, aunque el señor Moya es quien tiene realmente la potestad del señor alcalde de llevar el presupuesto a Pleno, es que lo presente. Porque, entre otras propuestas, aparte de que había bastantes propuestas importantes desde el punto de vista del empleo, como era el plan que se incorporaba de la Junta de Andalucía a los presupuestos municipales para la creación de empleo, aparte del plan de empleo de la Diputación, etcétera, que eso se van a mantener, pero aparte había acuerdos para llevar un plan de empleo específico por parte del ayuntamiento y en eso incluso había acuerdo también con Izquierda Unida. Por tanto, en una situación con la que estamos, por eso decimos que no vale el presupuesto prorrogado, por bueno que fuera para 2012, sino que en 2013 es imprescindible, es fundamental que se apruebe ya un nuevo presupuesto en el que se incorporen fundamentalmente la subida que se había pactado en bienestar social, la subida que se había pactado en política de igualdad y el plan específico de empleo que el ayuntamiento iba a aprobar en ese presupuesto. Si no, pues deberemos entender que la Consejería de Economía no se atreve a presentar un presupuesto por temor a que ese no sea exactamente el que ellos habían planteado, pero desde la responsabilidad, los grupos políticos tienen derecho a presentar sus propuestas y a presentar sus enmiendas en el Pleno y que se haga un presupuesto que no habría que descartar incluso que fuera aprobado por los tres grupos políticos si se llega a un acuerdo sobre las enmiendas. Por tanto, exigir, vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir, exigir al alcalde que presente de una vez para el próximo día 13 de junio, en el Pleno Ordinario, el proyecto de presupuesto general para el Ayuntamiento de Linares. Es una exigencia que la hacemos desde Izquierda Unida y que entendemos que es lo mejor para Linares y que no se pueda entender en una ciudad como Linares que esté a 15 de mayo sin que se haya aprobado el presupuesto. Porque, claro, con estas excusas y estos planteamientos que se hacen, pues nos podemos encontrar con que lleguemos a 2015 sin haber aprobado más que un presupuesto en toda la corporación de Linares. No creo que esa sea la intención o lo que más le gustaría al señor Moya, pero me da la sensación de que poca explicación o poca excusa más puede dar para no presentarlo y si no, pues tampoco puede presentarlo ni en 2014 ni en 2015. ...apoyar esa exigencia al alcalde de que presenten los presupuestos y decir que, bueno, que el presupuesto es una de las partes más importantes de la política porque es donde se plasma los recursos económicos para desarrollar esa política y que también el presupuesto también plasma la ideología de la fuerza política que presenta esos presupuestos. Y porque, según los ingresos y gastos, según con qué criterios, pues ahí se refleja cuál es la ideología de quien presenta ese presupuesto. Por lo tanto, lo consideramos importante. Sabemos que el presupuesto que hay prorrogado era un presupuesto, como ha dicho mi compañero, de un acuerdo Izquierda Unida-PSOE y que fue un buen presupuesto, pero tal y como está la situación económica y la situación laboral de Linares, creemos que es necesario que Linares tenga su presupuesto para el año 2013. Y en este sentido, pues vamos, es importantísimo que el concejal de Hacienda lo presente en el próximo pleno ya porque es que vamos a entrar en la mitad del año sin presupuesto.